Amiguitos, otra vez vamos a echarnos otro juego con Monstruo y con Master Z Arranquemos, pero esta vez vamos a iniciar con palos y piedras Jamás he jugado, de por si jamás he jugado estos modos tan berriondos Ya en un video pasado, Monstruo nos dio en la cabeza Hace man, es muy duro, son muy buenos, son muy buenos Master Z quedó de terceras, yo quedé de quintas, definitivamente Siempre es que la vagancia se nota a estos muchachitos Pero listo Ah, y esta es una... Oh, yo no había jugado nunca en este nivel ¿En standoff? ¿En mapas standoff? Sí, en mapas standoff Oh, por Dios, si veo que es que ni me acuerdo Bueno, vamos a ver cuantos niveles hay, hay un nivel de 26 Ah, es mi padre Yo soy el 26, es que se angarra, mira, hay un 64 64, otro 66, 84 Soy el más alto de la partida No, ¿cuál? Sí, vea, nivel 90 Ah, bueno Ay, pero Monstruo no va a jugar en esta No Oye, ¿no? Ah, sí, 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 miro 84 Por eso, eres súper... Ya, ya comenzamos, ¿no? Sí, vea, ahí le enseño Este, este es el tomahawk Usted presiona Y luego, y ahí le muestra ese de tirar Bueno, yo sí que le puedo comenzar ¿Y qué hago? O sea, lo... O sea, ¿y con solo cuchillo? Sí, a cuchillo Igual, igual que en el otro Todos contra todos Sí, todos contra todos, con el cuchillo Ay, pero yo no puedo salir ni de acá, mire ¿Ya se comenzaron a matar? Sí Ay, me acuchilló Me acuchilló Ay, ¿qué pasó? Me mataron... Me mató por la espalda Yo estaba quieto Oiga, yo estaba quieto, güey Ay, yo lo iba a matar y me acuchillaste Ay, me acuchillaron, güey Ay, no Se mató Ya, ya Mira, ya, aquí hay uno Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se están dando ya? Muerto Oh, 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 oh Uy, me están persiguiendo Uy, solo un cuchillado Me están siguiendo, ¿cierto? Ya vi Debo la vuelta, de la vuelta, de la vuelta Tómalo Ay, lo maté Uy, papá Soy la mata del asesino, mire Toma Tómalo Tómalo Tínalo Ay, me mataron ¿Por qué? Eso me pasa Ven, no importa, no importa Ay, no Me mataron Por la espalda Ay, venga, venga, venga Allá se están dando cuchillos Vamos, vamos, vamos Chiquitos, vamos Uy, no, no Se me metió la carga Uy, no, corra, corra, corra Ay, casi me muero Me están siguiendo, me están siguiendo Ay, me mataron Ay, ¿qué pasa, güey? Me mató monstruo ¿Yo le estoy dando? ¿A quién le estoy dando? Ay, vamos, vamos, vamos Espérame, boludo Corra, 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 corra Corra, corra, corra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corra, 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 corra ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Ah, es que ya lo cogió Ay, ¿por qué no? Miren, me tiró cuchillo este mal Uy, no, no, no De la vuelta, de la vuelta Ay, me va a tocar irme Porque no fui capaz Uy, miren cómo me está Me está tirando cuchillo este mal De la vuelta, de la vuelta Muerto No, no he podido No he podido, no he podido matar Ay, no Ay, yo no he podido dominar este mal He matado a 10 ¿Ya mató a 10? Digo, digo, el primero me ha matado a 10 Me he matado a 6 Y ya están las 20 El objetivo es de 20 Y se vinieron Ay, me mataron ¿Yo he matado 2? Mira, eso se mira Se han matado 2 Ay, no le diste Ay, me están disparando, güey Ay, me dieron por la espalda Dios mío No, no maté Lo maté por el verte Si yo ves que lo maté ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Mira Me dio por detrás Qué cobardía Qué cobardía Qué cobardía Falso Cuando uno es cobarde Es cobarde Ay, por eso Ay No quiero pelar a uno de estos Pero no puedo Mire, de la vuelta, güey Sean hombres, sean hombres No, mentira No sean tan hombres Porque me matan Corre, corre, corre Ay, mire Ay, ¿por qué? Porque yo les disparo Y les disparo Y nada que me... Uy ¿Qué están disparando, güey? Eh, halcones Que le dan unos paquetes de ayuda Pero ¿y por qué ellos los ayudan? Que van bien Y a mí no Que voy mal Ay, miren Miren Ay, me mataron Me mataron Me mataron ¿Por qué? Ay, hombre Quita, quita ¿Esto qué es? ¿Para qué es esto? Eso... Ay, no ¿Por qué lo gasto? Ah, yo no sabía Esos eran los picos de gravedad Ah Pues ¿por qué no explican? No, pero si se lo utilizo Ay, Dios mío Yo he puesto todos los muertos del mundo Ah Diosito, Diosito Ya, quita, quita No ¿Cuántos mató? He matado a 12 Y el primero va a 17 ¿17? Ay, los quemaron Los quemaron Me quemé Me quemé Me quemé No jodas, monstruo Otra vez usted A mí, creo El que está quemando Soy yo, güey Venga Venga, venga Venga a ver Para acá Uy, usted ya Debe un carro Uy, mi pobrecito Ay, no Tiraron los picos de gravedad Tiraron los picos ¿De quién? De gravedad ¿Por qué no? Esos picos Los que se acaban Lanzaron Y que tiene que Presionarlo mal Ay, ¿por qué no? Voltea ¡Volteese! Todo lo que Ay, ya me cansé de esto Ay, ¿y qué me dispararon? Toma hot Esa chela que yo le tiré Es el toma hot Uy, qué caspa El que me está matando Es usted Ay, es que yo Yo, yo, yo he puesto Pero es que yo veo Que lo único que me mata Es tú Ay, no Mira, me faltó la mitad Me faltó la mitad De última De última Dios mío Ay, no Qué güey Y es que esto es muy duro Muy duro Muy duro Ay, lo pelaron Pero no gano monstruo Eso es lo bueno Porque No, pero quedó de terceras Sí ¿Y tú qué haces? ¿De qué? De segundas ¿De segundas? Uy, no Es que me faltó la mitad Me faltó la mitad Para matar a todos Uy, no O sea, ¿cómo quedó esto? Venga, mirámos De primera Creo que quedó Es el que acabó de matar El último que mató El tercero quedó que monstruo Y yo el segundo Uy, no Pero supongo que quedó En el séptimo lugar ¿Lo maté a nadie? Eso En el mapa le va a aparecer Un arco Ese arco Es la La plitud De operador Del arco ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué séptimo lugar? Ya mandaron mensaje Que se está invitando A jugar de nuevo ¿De gre? ¿Qué? ¿Por qué el rechazo? Porque va a seguir jugándome A ver ¡Ay! ¡Amorcito! Ay, juegupuchica Me van a regañar, vea Me van a regañar Por su culpa Dijo que sí va a ir ¿Se va a ir? Sí, dijo que sí va a ir A la calle Un momentico Ah, bueno Me van a regañar Por su culpa Sí, vea Ay, yo que tengo culpa A ver Uy, yo hice apenas Dos bajas Ay, qué vergüenza Con mis amigos Listo Salgamos Bueno, entonces Amigos, si les gustó La partida No olviden suscribirse Déjenme en sus comentarios Y de por Dios Perdónenlo mal El jugador Pero estoy invitando Muchachos que juegan muchísimo Para que después no digan Así que, ¡chao, chao!